¡Arriba, público! ¡Bienvenidos a nuestra gran carrera! ¡42 kilómetros por frente! ¡Hay que disfrutar, hay que vivir! ¡Ahí tenemos cómo! Desde arriba, abajo, abajo, arriba los mil cordiales que hoy vais a disfrutar de estos 42 kilómetrazos ¡9, 9, 8, 7, 6, 5, 4! ¡4, 3, 2, 1, pere! ¡Bienvenidos! Gracias a todos, te encuentras en español. ¡Fuego! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Fuego! ¡Cant酷! ¡El lado vincenio está cruzando! ¡Vamos! ¡Arriba suya el abanero! ¡Es cruzar! Este arco de salidas esperamos en Expo de Averas, 42 kilómetros por medio del Tenerife, ¡hasta luego! ¡ became anual, para ver comoât o es estado en forma! vamos a partir para 42 bornes de bonheur esperemos que hay un poco de soleil a ego